Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Con nosotros en esta noche Marcela Gándara Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Y nunca me separado Y nunca me separaré De tu gran amor Eres mi salvador Eres mi salvador Eres mi Señor Aleluya 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 Padre bueno Eres justo Eres santo Padre bueno Aleluya 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 Y ahora es santo Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Sango Aleluya 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 Dios eterno Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Amado Aleluya 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 Aleluya